Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traer el producto terminado, una tandita más y os voy a enseñar la caja porque vaya a flipar. Pero vamos, mirad, mogollón mogollón de cosas, así que nada, no me detengo más y vamos al lío. Bueno, pues como esto es imposible de ordenar para enseñároslo, voy a ir cogiendo aleatoriamente y os cuento, ¿vale? Vamos a empezar con un gel y un champú que, bueno, pues nada, son normalitos. El champú es hidratante, de fresa, de toda la vida, de Geniol. Esto yo creo que ¿quién no lo ha utilizado? Sabemos que es un champú normalito, de toda la vida, porque yo creo que Geniol se fabrica desde siempre. Bueno, pues me ha ido bastante bien, pero no lo volveré a coger porque, bueno, no notaba gran cosa. Me dejaba el pelo bastante limpio y olía, eso sí, súper bien a fresa. En fin, un champú más. Lo que sí notaba era que no hacía mucha espuma, pero sí que me limpiaba. Es decir, yo me suelo dar bastante en el cuero cabelludo la primera vez y, bueno, me doy dos enjuagues. El primero de ellos ya sabemos que es para quitar toda la suciedad y ahí no hace espuma. Pero aún así, lo recomiendo. Me ha ido bien, pero algo normal. Para un primer paso está bastante bien. En cuanto al gel de baño, es también de Natural Honey de toda la vida. En este caso, el de coco. Y es el Coco Addiction. Dice que tiene aceite de coco para un baño de suavidad irresistible. Bueno, me ha ido muy bien. Huele bastante bien, aunque no es nada empalagoso. Perdonadme la voz, pero es que llevo ya un ratito hablando, grabando varios vídeos y es por eso que tengo la voz fatal. Pues lo he dicho, que a los que no os gusten el coco, este no huele en exceso a coco, sino que es un olor suavito. Y si os gusta el coco, pues no os va a resultar empalagoso para nada, porque es muy suave. Hemos terminado esta colonia, bueno, la ha terminado Javi porque es la de hombre. Es la de gotas frescas de toda la vida, pero en este caso es de hombre. Huele exactamente igual, solo que tiene como un toquecito masculino. Nosotros, para después de la ducha, nos va muy bien este tipo de colonia, así que volveremos a repetir. No sé si con esta o con otra. Otra colonia que ha terminado Javi, en este caso es esta imitación a la One Million. Es de una droguería, no me acuerdo de cuál. Es la Eau de Toilet for Men Gold 7 Gold Luxana. Se supone que es la marca, ¿vale? Tiene 200ml. Huele muy, muy intensa. Yo creo que casi más que la One Million. Pero bueno, le ha gustado y la ha acabado todita, todita. Creo que no va a repetir con ella porque tiene varias del estilo. Entonces, dice que por el momento no va a repetir. Con esta espuma, bueno, he tenido un poco amor-odio porque al principio me gustaba muchísimo. Es la de la marca Sios, la que contiene queratina. Me ha ido bien, pero al finalizarla como que me notaba que me acartonaba un poquito el pelo. Entonces, bueno, pues no la he vuelto a repetir. Ahora mismo estoy con una de Sbarcoff. Y bueno, pues nada. No cuesta mucho, creo que sale a 250 o cosas así. Y bueno, en principio no voy a repetir con ella. Bueno, quiero seguir probando a ver si, ups, a ver si encuentro una que de verdad me guste como me deja el pelo. Vamos por desodorantes que tengo unos cuantos que enseñaros. Dos de spray que son los que me llevo al trabajo porque me viene súper bien no solo para las axilas, sino también para echarle a los zapatitos que me los dejo allí, los del trabajo, en el lugar donde trabajo. Y me va súper bien porque ya os digo, le echo a los zapatos y no me los moja, sino que le deja esa fragancia. Y bueno, pues ahora que hace calor, evita que huelan. Uno de ellos es el Nivea, que es el Black & White. En este caso, bueno, yo lo utilizo en las axilas, pero no noto... En principio no me ha manchado la ropa. Pero, bueno, no suelo utilizarla en prendas negras, por lo que no puedo deciros si sí o si no. El caso es que es la segunda o tercera vez que repito con él, pero no porque yo lo haya comprado, sino porque me lo han regalado en un pack. Así que bueno, seguramente seguiré repitiendo con él. Por otro lado, el de tulipán negro, este sí me ha gustado mucho el olor, aunque me resultó al final un poco empalagoso. Es el típico olor a crema de jabón, como bien dice aquí, del típico jabón cremoso de toda la vida. Sé que huele como muy esponjocito. Pues así, no tiene alcohol, no tiene parabenos, ni sale de aluminio. Dice que controla el sudor, pero porque vamos, si un desodorante no controla el sudor, lo llevamos claro. Y bueno, pues me ha gustado y es posible que repita, aunque de momento creo que no. Otro que sí que me ha gustado y que puede ser que repita cuando vaya a hacer la compra del mes, es con este de Ifa Uña y es el de piel sensible. No tiene alcohol, ni alérgenos, y contiene, perdón, y contiene mineral de alumbre. La verdad es que me controlaba súper bien el olorcillo. Me iba bastante bien, tiene 24 horas de protección. Y bueno, pues está dermatológicamente testado, en fin. Era un desodorante normalito, pero que protege bien y que dura bastante. Además, deja la zona suavita e hidratada. Vamos con pasta de dientes y en este caso tengo esta, que es la de extractos naturales de colgate. Que bueno, me ha gustado, pero he notado que el sabor era bastante más mentolado de la cuenta, digamos, ¿no? Aunque no es de menta, sino de naranja y aloe vera. No sé si repetiré con él, la verdad no lo tengo del todo claro. Hace su función perfectamente, controla el aliento y bueno, te deja un sabor fresco en la boca. Y bueno, si lo vuelvo a ver, lo mismo si lo vuelvo a coger, porque la verdad es que me ha dado para bastante uso. Y bueno, me ha ido bien. Pero vamos, una pasta de dientes sin más. Es decir, que ni blanquea los dientes ni nada de nada. Y creo que estaba por los 2 euros y algo. Cremita de cuerpo de Rituals. Me ha encantado, huele súper bien. Deja la piel súper suave, se absorbe súper rápido. Y bueno, y súper, y súper, y súper. Si lo vuelvo a coger en alguna... Si viene en alguna revista, pues seguramente la vuelvo a coger. No voy a repetir comprándola en tienda física de Rituals, porque ya sabemos que Rituals es carísimo. Entonces, bueno, esta es la gama de Rituals of Happy Buddha. Y tiene naranja dulce y madera de sándalo o de cedro o no sé, algo así. Huele genial. He terminado un spray fijador del maquillaje. Que bueno, esto lo he metido aquí porque no veo que sea como de maquillaje en sí, sino que es un spray facial sin más. Es el de Makeup Revolution del Profix, que es un spray que controla la grasita de la piel. Me va súper bien. Me ha durado muchísimo el maquillaje con este producto y lo recomiendo. Porque además integra muy bien los productos. No llevo ahora mismo ninguno. Porque bueno, ya está poquito tiempo maquillada, pues me voy a la piscina después. Me voy a bajar a la piscina. Y entonces pues digo, no me quiero maquillar demasiado. Y no porque vaya a ir maquillada, sino porque me lo voy a retirar para bajarme. Entonces no es plan. Entonces no me he echado ningún sellador de maquillaje. Pero este, la verdad es que ya os digo, integra súper bien los productos entre sí. Deja el rostro muy bien integrado, perdón, que no me sale. Y sella genial. Es decir, deja la piel mate durante todo el tiempo que tenemos el maquillaje puesto. Así que lo recomiendo un montón. También podemos ir reaplicándolo cada vez que veamos que necesitamos o que nuestra piel tiende a... Entonces va muy bien. Por otro lado, os enseño este aceite de almendras que el packaging está súper guarrísimo de estar aquí metido con todos los productos. Además, siendo aceite, ya sabéis que esto se llena por todos lados de cogerlo así con las manos. Este, como os digo, es el aceite de almendras de primera presión en frío. Este es de la web Cabonariu. Y bueno, pues me ha ido súper bien, pero no lo volveré a coger. Porque bueno, veo que el packaging es pequeño y yo lo necesito más grande porque lo utilizo muchísimo. Entonces, bueno, en este caso si utilizáis aceite de almendras y necesitáis envases más pequeños, más reducidos, pues creo que este os puede ir muy bien. Ya os digo, hace la misma función. Pero en este caso yo estoy con uno de otra marca de Primor. Más cositas. Este gel de ducha me ha encantado. Huele a puro verano. Es de Monoi de Tahiti. Y lo compré en Primor. Es de la marca Evoludel. Y cuesta 2,50. Vamos, creo que deja la piel bastante suave, aunque no deja de ser un gel de baño. Que los geles de baño tampoco es que no hagan en la piel nada que no sea lo normal. Es decir, quitarnos un poquito la suciedad y tal. Pero bueno, yo lo recomiendo porque además huele súper bien. Cuesta poquito. Y la verdad que, de hecho, queda un pelín ahí, pero es que no lo he podido terminar. Y es que huele de vicio. Más cositas. Por aquí aparece una monodosis, que en este caso es una mascarilla de la marca Armonía. Sale a 1,70. La compré en una alboristería y es de jengibre y canela. Reduce el tamaño de los poros y es de acción reguladora. Es para pieles mixtas y grasas. Y tengo que decir que deja la piel muy bien. Se utiliza dos veces por semana aplicando una fina capa por todo el rostro. Dejándolo actuar unos 20 minutos y aclarando después con agua tibia. La verdad es que deja la piel muy suave. La verdad es que sí reduce un poquito los poros. Yo los tengo bastante dilatados y la verdad es que queden muy bien. Y huele más bien a canela que a jengibre. Porque no he notado ese olor picantón del jengibre. Por otro lado, os enseño aquí una de las mascarillas. Una no. Una no. Tengo dos. Ya decía yo. Dos de las mascarillas de Healthwood de Garnier. Me encantan estas mascarillas. Van súper súper bien. Yo tengo la de banana y la de papaya. Y me encantan las dos. Esta hidrata bastante más que esta. Esta es reparadora. Como podéis ver ahí, es reparadora. Y esta es nutritiva. Las dos me han gustado mucho. Me dejan el pelo súper suave. Las podemos utilizar también como acondicionador. O antes de lavarnos el pelo. Yo la he utilizado como una mascarilla al uso. Y la verdad es que me han funcionado súper bien. Una vez la de banana la utilicé como pre-lavado. Y también me fue bastante bien, aunque no me nutría tanto como cuando me aplicaba como una mascarilla normal. Salen a unos 3.90, casi 4 euros. Pero la verdad es que por la cantidad y la calidad, genial. Tienen 390 mililitros. Casi casi medio litro. Así que nada, yo las recomiendo y huelen genial. Huelen cada una a lo que dice que es. Una de banana huele a plátano. Al típico plátano de chuchería. Y la de papaya huele más suavita, pero a la típica fruta de papaya. Pero más sutil. Por otro lado, Javi ha terminado este colutorio bucal. Es de Deli Plus. Es la acción total. Y bueno, para refrescar un poquito el aliento y la boca, pues va bastante bien. Dice que elimina la placa bacteriana. Que protege y fortalece las encías sin dañar el esmalte. Que previene las caries. Proporciona un aliento fresco. Ayudando a eliminar los gérmenes causantes del mal aliento. Y completa la limpieza en la boca. Bueno, colutorio normal. Tampoco vamos a decir que es súper guay. Toallitas. Las repongo cada mes. Tenemos una caja esperando a ser gastada. De no sé cuántos paquetes de este tipo. Y es que nos van súper bien. Son las de IFA. Las baby toallitas húmedas. Tienen 100 unidades. Y bueno, pues es para... Como os digo, es para pieles más sensibles, digamos. No tienen parabenos. Contienen aloe vera. Que está súper bien. Porque además hidratan un poquito la piel. No tienen alcohol. Y tienen pH neutro. Como casi todas las toallitas. Ya la he enseñado en un sinfín de vídeo. Laca de Deli Plus. Madden Mercadona. Esta es la normal. De fijación normal. Fijación de fuerza 2. Y bueno, me gusta. Ahora mismo no voy a repetir. Porque tengo una de TAE en uso. Pero bueno. Si me hiciera falta. Pues claro que sí recurriría a ella. Porque para lo que yo la utilizo. Me van bastante bien. A ver. Más cositas así. Tipo tratamiento. Cuidado facial. Esto es una mascarilla para los labios. De estas que nos hidratan un poquito más en profundidad. Y le dan como jugosidad. Me costó 1,50€. Cuenta en una feria de muestras en almillas. Enfermasa. Y bueno. La verdad es que me fue bastante bien. Pero bueno. Tampoco es que a mí me haga mucho. Porque yo siempre tengo los labios súper secos. Y una vez que me los hidrato. Al día siguiente tengo que volver a ir a rehidratarlo. Etcétera. Estos son unos parches para los ojos. De pepino. De Primark. Me han durado bastante. También es cierto que no soy mucho de ponerme nada en los ojos. Soy un poco para eso vaga. Y bueno. Pero la verdad es que están bastante bien. Porque refrescan las zonas. Nos descongestionan un poquito las ojeras. Y la verdad es que calman bastante bien. Esas zonas. Después de todo el día. Del cansancio y eso. Van bastante bien. Y creo que traen. No sé si son seis pares o por ahí. Por fin he terminado este aloe vera. Que en este caso es de Fancy Handy. Me costó tres euros. No volveré a repetir con él. Porque no es 100% aloe vera. Pone que es un hidratante corporal. Yo lo cogí pensando que era aloe vera puro. Pero no. Es una hidratante corporal. Aunque yo la he utilizado en la cara. La verdad. Y me ha ido bastante bien. No me ha creado grasa. Ni granito. Ni nada por el estilo. Entonces bueno. Pero de momento. Prefiero aloe vera. Al 96% o 100%. Y este. Pues no lo es. Más cositas. Este esfoliante. Este es de I Love. De lo compré en Primor. También. Es el White Pet Sugar Scrub. El Tropical Paradise. Huele bastante bien a coco. A verano. Lo he utilizado hasta terminarlo. Pero no volveré a repetir. Porque más que esfoliante. Era una especie de gel. Con unos granulitos muy grandes. Muy dispersos. Y la verdad es que no me hacía nada. Pero digo bueno. Lo voy a terminar. Aunque no me haga nada. Y ya utilizaré uno. Que sí que me sirva. Este me costó 2 euros. Y ya os digo. Huele súper bien. La verdad. Pero. No lo voy a volver a repetir. Esta mascarilla. De pies. La tengo prácticamente entera. Doriflén. De año y año y año. En una pelusa. Es la Swedish Spa. No Rising Food Mask. Con Hydra Care Plus. Y bueno. No voy a volver a repetir con ella. Porque está más que descatalogada. Pero es que soy súper perezosa para el tema pies. Y si encima de todo hay una mascarilla. Que ya hay que ponérsela por las noches. Y retirarla al día siguiente los restos que hayan podido quedar de ella. Pues obviamente ya me comprenderéis que no la he utilizado. Bueno. Si la he utilizado hasta la mitad. Y es que ya huele fatal. Está más que caducada. Entonces pues nada. A la basura que se va. Más cositas. Un desodorante de Nivea. Es el Stress Protect. Contra el sudor del estrés. Es decir. Que bueno. Que es un desodorante normalito de Nivea. Que me van súper bien. La verdad. Estos de tipo Rolón. Me gustan mucho. Porque además. Huelen al típico olor de Nivea. Que es el olor que toda la vida. Ha tenido los productos de Nivea. Y que tanto me gustan. Y bueno. Pues nada. Sigo repitiendo con ellos. La verdad. Porque me van súper bien. Me protegen muy bien. Y me dejan la axila muy cuidada. Entonces. Sí que lo recomiendo. Vamos terminando. Pero. Me quedan cositas de tratamiento. Que creo que. Las voy a dejar para un próximo vídeo. Si no. Creo que voy a hacer un vídeo total. Aunque va a salir. Por unos 40 minutos. Más o menos. Espero que no os importe. Y que no me matéis. Pero ya. Me deshago de todos los productos. Que hay en la caja. Y comenzamos. ¿Vale? Nivea. Otra vez. Pero en este caso. Para hombre. Este de Javi. Y repetimos. La verdad. Es que este es el invisible. Por Black and White. Que también le va bastante bien. Aunque. Mancha la ropa. Tal vez. El de Sprite no. Pero el de Rolón. Sí. Y bueno. Puede ser 48 horas. Antimancha. En fin. Lo típico. Y bueno. Repetimos. Porque nos gusta. Como nos deja la axila de cuidada. Y su olor. Etcétera. Y que sí que nos protege contra el sudor. Pero. Las manchas de la camiseta. Pues sigue. Habiéndola. No os digo más. Otro Paz Wellness. Me va súper bien. Entonces. Bueno. Pues sigo tomándolo. Porque. La verdad. Es que. Contra mi cansancio. Y tal. Y la piel. Me la veo bastante mejor. Las uñas. Las tengo súper fortalecidas. Y como veis. Bastante largas. El pelo. Se me cae. Pero porque es normal. Pero aún así. Se me cae mucho menos. De lo que se me caían. Años anteriores. Por lo tanto. Sigo tomándolo. Otro ambientador. De la marca. The Fruit Company. Y en este caso. Es el de. Manzana verde. Creo que era. No recuerdo bien. Vamos. Sigue oliendo todavía el tapón. Pero bueno. Ya está completamente terminado. Y nos va muy bien. Hemos repetido. Tenemos otro en el coche. Entonces. Os lo recomiendo. Y además. Por 3 euros o 2. Que valen. Vamos. Y corriendo a por ello. Tengo una voz de camionera. Que no puedo con ella. Vaya tela. Os enseño. Esta mascarilla. Que es la de. Iluminadora. De Primark. Sabéis que las. Mascarillas de Primark. Me gustan mucho. Y cada vez que voy a primar. A comprar cualquier cosita. Paso para echar alguna. Sale a unos 50. Y me da para dos veces. Esta es rejuvenecedora. Y ya os digo. Da. Un aspecto radiante. Al rostro. Este tipo de mascarillas. Bueno. No dejan de ser un poquito hidratantes. Le dan un pelín de luminosidad. Dejan la piel bastante jugosa. Y a mí. Me va muy bien. Y me gustan bastante. Y así para darnos un caprichito por la noche. Una vez a la semana van de lujo. Estas sales. Me las vinieron en un pack. Que me regalaron en mi cumpleaños. Hace tiempo. Son unas sales de baño. Que bueno. Que hemos utilizado. Pero que sin más. No me gusta el olor. Es de la marca. Guilón. París. Y bueno. Pues no volveré a repetir con ella. Porque este olor. No me hace gracia. Esta es una cremita. De una muestra. Que nos dieron. De. Beauty Shop. Y no voy a repetir con ella. Porque no la he utilizado. La he utilizado como un par de veces. Pero es que. Me dejaba la piel bastante mal. Se supone que es una crema. Que te da luminosidad. Es la Glow Cream. Y bueno. Se llama. Hydro Harmony. De la marca. Estendal París. Y bueno. Pues no me gustó. Y no la recomiendo. Porque ya os digo. La utilicé un par de veces. Y no me ha ido nada bien. Este botecito de aquí. Así que. Nada. Pasamos. Aceite extraordinario. Muestrecita. La eché en un bote. Y la estuve utilizando. Me dio para unas 6 o 7 veces. Quizás. No puedo deciros que tal. Porque. Ensello 7 veces. Pues no he visto. Que me haya hecho nada especial. En el pelo. Lo utilizaba. Después de ducharme. Digamos como para sellar las puntas. Lo aplicaba de medio a punta. Antes de peinarme. Y bueno. Pues. Si que dejaba el pelo súper sedoso. Muy 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 sedoso al tacto. Y bastante suave. Pero. Nada más. Creo que terminaré comprándome lo que es el botecito. Y lo utilizaré. Y probaré así. A ver que tal. Por aquí os enseño un agua micelar de Bifaz. Que me gusta bastante. La verdad es que. El agua micelar. Yo la utilizo sobre todo. Para. Comprobar que la piel está libre. De toda suciedad posible. Entonces la utilizo como último paso. Para comprobar. Digamos. Y bueno. Pues esta es la solución micelar. Desmaquillante. De rostro. Que yo también la utilizo en los ojos. Y no me cuece ni nada. Es decir. Que me va súper bien. Y sí que la recomiendo. Este. Esta mini talla. Me costó unos 50. Una feria de muestras. Pero también estuve hace tiempo. El bote es grande. Y. Y me fue igual de bien. Así que sí que la recomiendo. Un jabón líquido limpiador para el rostro. Que en este caso es el de Pure Camille. De Iberrocher. Me gusta bastante. Aunque últimamente yo creo que me ha cambiado el rostro. Y tengo el tipo de piel. Digamos. Como más normalizada. Más. Tipo. De normal. Tirando más seca que a mixta. Entonces. Prefiero el de la gama. Azul. Que es el. Vegetales. No. Vegetales. Para. Pieles grasas. Bueno. Es uno con el botecito azul. Que es tipo tubo. De estos que apretamos. Y es para pieles normales. Sin más. Entonces me gusta más que este. Este ya es la segunda vez que lo utilizo. Y me va muy bien. No me hace nada en el rostro. Pero. Me limpia muy bien. Me deja la piel bastante normal. Y. Bueno. Pues. Sí que lo recomiendo. Si tenéis la piel. Normal. Bueno. Es para todo tipo de pieles. Pero vaya. Que yo lo veo más. Es muy sutil. Es muy sutil. Es un gel normalito. Y. Y ya os digo. Es de camomila. Así que. Ya podéis imaginar. Que es. Estupendo. Más cositas. Más cositas. Aceites. Aceites. Vegetales. Naturales. Tengo el de jojoba. Que está en los botes. Fatal. Y el de aguacate. El de aguacate lo utilizaba sobre todo para el cuerpo y para el pelo. Y. Súper bien. Lo recomiendo muchísimo. Son de jabonarium. Y en este caso. El de aguacate tiene 60 mililitros. Sí que lo recomiendo. Por cierto. Quiero volver a comprármelo. Pero creo que iré por el de Mercadona. Y el de jojoba lo utilizo sobre todo en el pelo y en la cara. En la cara. Porque está recomendado para pieles grasas. Mixtas. Y me va súper bien. Una. De una a dos veces por semana. Me lo aplico como crema hidratante. Digamos que para darle un chute de más de hidratación al rostro. Y lo uso junto con un poquito de aloe vera. Para que se absorba mucho mejor. Y le cueste menos a la piel absorberlo. Pero vamos. Que me gusta muchísimo. Y al pelo le da un poquito así de brillo. Y de nutrición. Que va. Vamos. Esta ampollita de aquí era una de vitamina C que me dio una amiga que no me ha gustado. No sé por qué. Pero no me dejaba bien la piel. Al día siguiente me la notaba un poco como descontrolada. Entonces pues no lo he terminado de utilizar. Y mirad que una ampolla es para que no la apliquemos de un tirón. Pero nada. Y por último os enseño esta crema de aquí. Que la podéis encontrar en Amazon porque no la he visto por otro lado. Es de la marca L'Oreal. Y es la Hydra Fresh. Para pieles normales mixtas. Es un estilo a la Hydra Boost de Neutrogena. Es el tipo de crema hidratante que estoy usando ahora. Y que me va estupendamente. Porque son de tipo gel. Y se absorben como si fuera agua. Le dan esa hidratación a la piel que van de escándalo. Así que os las recomiendo un montón. Y sobre todo si tenéis la piel mixta, grasa o normal. Porque os va a encantar. Tanto esta como la de Neutrogena. Que ya os la saqué en favoritos vídeos atrás. Y nada más. Espero que os hayan gustado. Ya está completamente vacía la caja. Lo dicho. Espero que os haya gustado este producto terminado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Porque es que me vaya a matar de verdad. Porque llevamos 40 minutos casi grabando. Así que nada. Un besote enorme. Y hasta la próxima. Chao.